Música Bueno gente, estamos a mitad del camino, ahora piedra moviliza La historia cambió Ahora la que se muere es mi compañera Y yo estoy a full Yo estoy subiendo corriendo de hecho Y como venimos Vicky para subir al cerro? Como el orto Como el orto? Jajajajaj La motodiva está enojada ¿Está enojada? ¿Y como venimos Vicky? Seguís preguntando boludeces Espectacular, no? Si Esta vez, tengo dos zapatillas de running Música 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 Gracias por ver el video. 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 Les agradezco a todos siempre por ver mis videos, por poner pulgar arriba, por suscribirse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!